Hendrik ilusiona el madridismo. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues efectivamente Hendrik empieza a ilusionar fuerte a todo el madridismo. El futbolista brasileño del Palmeiras pues está empezando a generar ese olor a ilusión dentro del madridismo. Pero antes de comentarlo vamos con el patrocinador de este canal. Chavales, aquí tenéis las camisetas de Fútbol Lufo, que es el patrocinador de Madridismo al día. Camisetas que están guapísimas, ya habéis visto el unboxing que hicimos. Bueno, aquí la tenéis la que será réplica de la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Además de ser una web con muchísimas reseñas super positivas, pues apoyáis al canal. Porque podéis obtener mediante el código más un 8% de descuento en cada compra que hagáis de la camiseta. De la camiseta que veáis en catálogo que se puede comprar. Y ya os digo que son super suaves, están muy bien hechas, la verdad. Están super guapas. Y yo os recomiendo, garantizado Madridismo al día, os garantiza que estas camisetas de Fútbol Lufo, patrocinador de Madridismo al día, están guapísimas, os van a encantar. Así que nada chavales, si quieres las mejores camisetas baratas de fútbol, píllatelas y cómpratelas en Fútbol Lufo. Pues lo dicho chicos, después de ese espacio publicitario, decir que Hendrik básicamente ilusiona muchísimo al madridismo. Tras dejar atrás esa mala racha de rendimiento que había dejado el futbolista del Palmeiras, parece que ya la vida le empieza a sonreír de manera más que evidente. Lleva tres tantos en los últimos cuatro partidos con uno de los equipos más potentes de la liga brasileña. Y es que Hendrik ahora lleva el mejor promedio goleador de la liga con 79 minutos a la hora de efectuar gol. Es decir, con un promedio realmente altísimo, bajísimo, según como se quiera ver. Realmente lo importante es que está a tope, está en un momento de confianza muy bueno. Y es que más de un culé y más de un medio culé ya estaba empezando a marcar una línea de escepticismo con respecto a lo que podía ser Hendrik. Y Hendrik, por cualquier entendido del fútbol brasileño, con el cual nosotros hemos hablado en muchos momentos, te dice que es uno de los grandes proyectos futbolísticos de Brasil. Evidentemente, cualquier chaval joven de su edad puede pasar un mal momento y que no pase su rendimiento por el mejor tono. Pero vaya, el talento, la calidad, se tiene o no se tiene. Y Hendrik tiene eso y al parecer un entorno bastante bueno que le intenta guiar para llevar, digamos, el rendimiento más óptimo de crecimiento de cara a lo que será su salto en Europa a partir de 2024. Hendrik ilusiona al madridismo porque es puro talento, pura calidad y porque poco a poco ya se ha sentado en el once titular de Palmeiras y empieza a ser un jugador muy importante dentro del primer equipo. Y un futbolista que evidentemente genera mucha envidia dentro del barcelonismo. Porque el barcelonismo, precisamente lo que ves que el Real Madrid en esa política de grandes futbolistas brasileños, o mejor dicho, de grandes proyectos emergentes brasileños, ha generado muchísimo, muchísima credibilidad. Es un tipo de política que generaba dudas a ciertas personas y sobre todo, como digo, a ciertos seguidores culés o muchos seguidores culés y distintos medios blaugranas, pero la realidad es que está dando sus efectos. No esa política liderada por Juni Calafat que está dando sus frutos. Y obviamente habrá jugadores jóvenes de Brasil o de otros países que no funcionen porque esto es el máximo nivel, es el Real Madrid. Pero desde luego Hendrik tiene muy buena pinta, veremos cómo acaba. Es pronto para aseverar al 100% que puede triunfar en el Real Madrid, pero tiene una pinta excepcional. Es un jugador con unas condiciones físicas y técnicas exquisitas y desde luego llama poderosamente la atención que ya tan joven lo tengamos ahí dando caña dentro de la liga brasileña. En 2024 aterrizará una política del Real Madrid con los brasileños y los jóvenes que creo que está funcionando muy bien. Me gustaría que me dejes tu opinión al respecto de esta política, con respecto a la política Juni Calafat del Madrid, también tu opinión con respecto a Hendrik. ¿Te ilusiona? ¿No te ilusiona? ¿Te da igual? En fin, déjamelo como siempre en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.